Esta pena mía No tiene importancia Solo es la tristeza De una melodía El último ensueño De alguna fragancia Que todo se muere Que la vida es triste Que no vendrás nunca Por más que te esperes Que ya no me quieres Como me quisiste No tiene importancia Yo soy razonable No puedo pedirte Ni amor Ni constancia Ni es mía la culpa De no ser variable Que valen mis quejas Si no las escuchas Y que mis caricias Desde que las dejas Quizás despreciadas Porque fueron muchas Esta pena mía Que es mía Que es mía Muy mía No es más que la sombra De alguna fragancia No es más que el recuerdo De una melodía Ya ves Que no tiene Ninguna importancia Esta pena mía No tiene importancia Solo es la tristeza De una melodía El último ensueño De alguna fragancia Que todo se muere Que la vida es triste Que no vendrás nunca Por más que te espere Que ya no me quieres Como me quisiste No tiene importancia Yo soy razonable No puedo pedirte Ni amor Ni constancia Ni es mía la culpa De no ser variable Que valen mis quejas Si no las escuchas Y que mis caricias Desde que las dejas Quizás despreciadas Porque fueron muchas Música Esta pena mía Que es mía Muy mía No es más que la sombra De alguna fragancia Solo es el recuerdo De una melodía Ya ves Ya ves Que no tiene Ninguna importancia De una melodía No es más que la sombra No es más que la sombra No es más que la sombra